Hoy en Delincuentes y Asesinos hablaremos de El Viejo del Saco. Desde pequeños hemos escuchado a nuestros padres hablar de El Viejo del Saco, ese terrible personaje que pasaría por fuera de tu casa y te llevaría en caso que no te comieras toda la comida. Lo que muy pocos saben es que este misterioso ser efectivamente existió y fue uno de los casos policiales más impactantes de Chile de la década de los 50's. Francisco Varela Pérez, mejor conocido como El Viejo del Saco, era un vagabundo alcohólico que pulubaba por las calles de Santiago. Su nombre saltó a la fama luego de que se encontrará los restos de un menor estrangulado y violado en un sitio de la capital, en 1954. El Viejo del Saco era arapiento y adicto al vino, era común verlo merodear en Avenida Carrascal en el centro de Santiago, Chile. Quienes veían por primera vez a Varela, sorprendía que tuviera su mano derecha mutilada. Sin embargo, esto no le impidió cometer asesinatos. A sus víctimas las estrangulaba con la mano izquierda. Al confesar la autoría de sus delitos ante los efectivos de la policía civil, el psicópata afirmó haber cometido entre uno y dos ataques sexuales al mes, justificando la pequeña cifra con su vejez. Nunca se pudo determinar el número real de sus víctimas, ya que el sujeto peregrinó por varios poblados del país, principalmente alrededor de provincias y porque en ese entonces no existían registros rigurosos. El Viejo del Saco fue condenado por la justicia a la pena capital. En 1956 fue fusilado.